hola qué tal hoy vamos a hablar en esta oportunidad vamos a hablar del proyecto entonces sin más preámbulos vámonos a otro programa revit en la página de inicio pues vamos a clicar en abrir escogemos lo que sería nuestro proyecto 2022 mi proyecto por defecto en la página de inicio es en la tableta de 3d pero aquí vamos a clicar a floor plans vamos a escoger la aplicación vamos a escoger level one lighting plan ya con nuestro plano abierto nos vamos a ir a view no vamos a ir a user interface y vamos a darle clic al sistema no va a salir acá en el sistema no va a salir todo lo que es referente al sistema en mi pi funciona de manera parecida al proyecto browser pero ahora solamente nos va a dar lo referente al proyecto como tal mecánica y tubería y electricidad si yo de repente expando acá yo puedo ver cuánta cuántos sistemas mecánicos tienen cuántos sistemas tenemos si puedo si expando acá puedo ver el tipo de tubería que tenemos y si expando acá puedo ver por lo menos en nuestro caso que es power podemos ver todos los elementos que están situados en nuestro proyecto ahora bien también de repente como han notado acá podemos ver un una categoría que es que no está asignada pues si nosotros si nosotros le damos clic y expandemos igual igual son equipos mecánicos o de tubería o electricidad que si bien ya están ya están en el proyecto no han sido asignados a un circuito o o de repente no tienen un espacio asignado como tal bien la ventaja que nos da el sistema browser es que de repente nosotros podemos muy bien si si seleccionamos uno y le damos mostrar pues él nos va a mostrar es la ubicación de ese de ese elemento correcto que si le damos cancelar pero bueno ya lo tenemos acá no podemos ver exactamente dónde está donde está localizado aquí está mi elemento ahora si de repente nosotros queremos en nuestro proyecto queremos seleccionar uno él automáticamente vamos a colapsar todas si de repente nosotros seleccionamos uno seleccionamos por lo menos este él nos va a dar la ubicación en el en el en el system browser correcto nosotros podemos automáticamente me lo va a hacer highlight si venimos acá lo vamos a ver con más detalle seleccionamos este seleccionamos este y él me está diciendo que está exactamente acá él me lo está mostrando ahora si vemos acá en los settings nosotros le damos si le damos clic nosotros podemos escoger qué queremos que se vea en el system browser lo cual es muy útil correcto vamos por ejemplo en nuestro caso vamos a aplicar la parte electricidad podemos ver el sistema de distribución podemos ver la clasificación el número de polos la caída de voltaje digamos el largo y el tipo de sistema vamos a añadir todo esto y vamos a ver por lo menos en nuestra en la selección de la luminaria que que escogimos vamos a ver qué que nos dice como puedes ver nos dice en la carga nos dice el tipo de el voltaje nos dice el sistema de distribución la clasificación de la carga bueno normalmente nos diría el número de polos nos da una información que es una información es una información que para nosotros es muy útil como pueden ver el si existe si bien el sistema va a ser normalmente no es no es algo muy utilizado o muy comúnmente aprovechado es una herramienta que nos sirve de o desde muy muchísima utilidad para nosotros de repente si nosotros queremos por acá también nosotros podemos seleccionando lo podemos podemos borrar el elemento si es que si es si es lo que nosotros queremos pero no te sé que cuando yo selecciono uno el automáticamente me 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 lo me lo subraya en el en el en mi proyecto es una manera muy útil para encontrar elementos dentro de nuestro proyecto de electricidad bueno por el momento esto fue todo y espero que que sigan viendo los vídeos de ATG no se olviden de darle like y de suscribirse a nuestro canal muchas gracias hey there thanks for tuning in if you like this video make sure to subscribe and check out some of the other content on our channel